Hola, estamos aquí en Splatoon 2, en la Play World Premiere, y bueno, a ver qué dice Perla. Hola a todo el mundo, ¿cómo va eso? Somos los Cephalopod, en vivo y en directo desde la plaza de Cromopolis. Toca elegir qué os mola más, la tarta o el edad al lado. La tarta. Atención, atención, estas son las sedes de los combates temáticos. Auditorio erizo, no hay lugar para dar un concierto nocturno y encima la música, no sé qué. Por si no lo sabías, los ojos de los gustos brillan en la oscuridad, seguro que no eran los ojos de Justino. Hasta la próxima, y ya sabéis, no os andéis con medias tintas. Vale, mira, está en modo discoteca esto, madre mía. Cómo mola, mira, y están ahí Perla y la Martina esta, o Marina, o como se llame. Cómo mola. Pues nada, vamos a probar la demo esta de la tarta y el helado, a ver qué tal. Son mis primeras partidas, así que no me lo tengáis en cuenta porque... ¿Por qué hace que no juega Splatoon? He jugado una de prueba porque no me acordaba de los controles. O lo digo así. Vale, vamos a buscar jugadores y vamos con el lanzatintas. Soy novata de equipo tarta. ¿Veis cómo tengo 7 puntos? Es porque he jugado una partida antes para probarlo, para decir, a ver cómo se jugaba esto, ¿sabes? Que no me acordaba. Y nada, queda una semana para que salga el juego. La próxima semana ya lo tenemos. Y voy a grabar varios vídeos de esto para que tengamos uno cada día en el canal. Y nada, vamos a ver qué tal. Vamos a jugar en el auditorio erizo este mapa que... Que no me lo sé, la verdad. Y vamos rositas. Y nosotros verdes. Vamos a ver. Van a poner en total 4 mapas. Y voy a intentar grabar los 4 mapas. Se supone que las 2 primeras horas van a poner un mapa. 2 mapas. Y luego las 2 últimas, otros 2 mapas, creo que es así. Vale, vamos a tirar ahí una bomba. Vamos a pintar todo. Esto, ya sabéis, se gana pintando, no matando gente. Y nada, con muchas ganas de este juego. Es que se ve increíble el juego, ¿eh? No es lo mismo que lo veáis en un vídeo que... No sé, tenerlo en... En el ordenador. Uy, en el... Oye, en las manos o en la televisión. Vamos a tirar el... El ultimate y este. ¿Esto cómo iba? Madre mía. Me estoy mareando. Esto no atraviesa paredes. Creía que atravesaba paredes esto, pero no atraviesa. Es que no... No me acuerdo mucho de... De muchas cosas no me acuerdo. Porque yo jugué... Yo nunca he jugado a Splatoon. Solo he jugado la... La beta esta, Test Fighter. Del... Del mes de marzo, ¿sabes? Pero bueno, el juego me encanta. Lo voy a jugar mucho en el canal. Vamos, cada día vais a tener un vídeo. A ver si me pillo el juego. El mismo día de salida. Y puedo grabarlo el mismo día de salida. Si no hay problemas. Mira, aquí hay uno. Cuidado. Ya sabéis que lo más... Lo más cheto en este juego es el... El rodillo. Cuidado con él. Ahí me van a fusilar. Mejor me voy. Uf. Se ha tirado un rayo. Una bomba. Madre mía. Me quieren matar. Cuidado a él. Estoy muerto aquí, ¿eh? Como no me vaya. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡No! Tiro el ultimate. ¡Vamos! ¡Dispara! ¿Por qué no dispara? ¡Eh! Vale, juegue. No sé qué me pasaba, tío. No me disparaba. Le estaba dando otro botón. Soy imbécil. ¡Mata a ese! ¡Mata a ese! ¡Vamos! Estoy dos contra uno. Toma, le he dado. ¡Ja! Creo que es el primero que he matado. Mi primera muerte en Splatoon. Venga, queda un minuto, ¿eh? Toma, otro. Rodillo. Hasta luego, amigo. ¿Aquí hay otro? ¿O me ha aparecido a mí? No, no, no hay nadie. Buah, es que este juego me encanta, en serio. Es que la música, todo es... ¿Cómo se ve el juego? Se ve brutal, ¿eh? El juego. Yo quiero probar todas las armas. Todos los escenarios. El modo historia, adiós. Es que... Hay muchas cosas que ver. Vamos a ver... Creo que vamos ganando, ¿no? Esta partida, parece. Me falta poco para el último y lo voy a tirar. Ya que quedan cinco segundos. Cuatro. ¡No! Me ha dado en el cielo. ¿Cómo me ha dado en el cielo? No entiendo. No había muerto. Esta ha sido la única muerte. Mira, hemos ganado. Vamos, gatitos gordetes. ¡Pum! Toma en tu cara. Buena, buena. Primera partida y ganamos. Ti, 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 ti. Bueno, hemos matado a tres personas y hemos utilizado tres veces el ultimate. No ponen las veces que ha muerto, pero he muerto una. Así que he sido el mejor del equipo, en verdad, porque he utilizado tres veces el ultimate. Eso significa que he sido el que más ha pintado, ¿sabes? Ha estado bien, ha estado bien. Vamos con otra partida. Y a ver si encuentra rápido partida, porque espero que no tarde mucho. Y bueno, ahora podemos jugar el Auditorio Erizo, que es el que hemos jugado, o el Instituto Coralino. Me gustaría probar el Instituto, tiene que estar gracioso. A ver si podemos verlo en este vídeo, y si no, pues, lo vemos en el próximo. No pasa nada. Y nada, con muchas ganas que salga el juego, gente. Muchísimas ganas. Mira, ha encontrado rápido la partida. Es que este juego... Es un vicio, ¿eh? Es un vicio bastante importante. Bueno, nos vuelve al mismo mapa. Una pena, podríamos haber probado el otro, pero bueno, está bien. Repetimos. ¡Madre mía! ¡El equipo rodillo! ¡Son cuatro rodillos! ¿Lo habéis visto? Cuatro rodillos contra nosotros. ¡Buah! El equipo rodillo nos va a machacar, pero vamos. Nos van a machacar. A mí, el mejor arma que se me da es el rodillo y el lanzatintas también. El sniper me gusta bastante, ¿eh? En este juego. Me gustaría dominar el sniper, sobre todo. En este juego. Pero no sé. Tengo que probar todas las armas para saber cuál me gusta más. El rodillo se me da bastante bien. Yo creo que a todo el mundo se le da bastante bien el rodillo. Tampoco es muy complicado. ¡Ay! Estaba por detrás. Creía que estaba ahí, ¿sabes? Estos nos van a meter una paliza, yo creo, ¿eh? ¿Cuatro rodillos contra nosotros? ¿Creéis que tenemos alguna opción? Yo no sé. ¿Qué decís? Venga, esto lo queremos rosita. Vale, esto va tirando bombitas, pero es un poco difícil de controlar. Madre mía, que le quería dar a ese. Me va a matar el rodillo. ¿Dónde está el rodillo? Ah, la mato a mi compañero, vale. Bueno, de momento yo estoy jugando bastante bien. Creía que iba a jugar peor. Pasé mis primeras partidas. Hombre, este arma es un poco sencilla. Es el lanzatintas este. Es la más sencilla. Me gusta este arma. Está bien. De las más sencillas, pero... Cuidado, ¿eh? Que me puedo perseguir el rodillo ese y matarme. Espero que no venga. Oh, menos mal que no viene. Este mapa me gusta, ¿eh? Está guay. Está chulo. No sé quién va a ir a ganando. Creo que van ganando ellos. Mira, ya se están metiendo en nuestra base. Los rodillos. Madre mía. Tres rodillos. Venía dos por detrás y uno sacó la pola allí, chaval. Imposible, ¿eh? No creo que vayamos a ganar esta partida. Es que cuatro rodillos es muy difícil ganarlos, ¿eh? Es que mira, no puedo salir ahora mismo de aquí. A ver si le mato a este. No, me queda sin tinta, en serio. No lo puedo matar yo solo. Me la juego. Ahora, menos mal. Bueno, hay otro ahí, chaval. Hay otro. Ayúdame. El de arriba, ayúdame. Baja aquí, ayúdame. Madre mía. Tengo que carrilear yo las partidas, gente. Bueno, ese creo que no lo voy a matar, ¿eh? Ya me he cargado a dos. Necesito que mi equipo haga algo, ¿sabes? A ese le quiero dar. Le estoy dando. Pero si le he dado, tío. Le he dado. Bueno, se han ganado, ¿eh? Tienen mucho pintado ellos. Voy a arriesgar pintando esto. Que si no, no vamos a ganar, ¿eh? Hay que pintar esto. Me quedo sin tinta, vamos. Lo que podamos. No, me va a matar uno. ¡No! No me mates. Joder. Bueno, da igual. A ver, yo he arriesgado para intentar ganar esto, pero es un poco imposible. Vamos a ver qué dicen los gatetes, pero yo creo que hemos ganado. ¿Lol? ¿Cómo hemos ganado esto? No me lo creo. Pues nada, buen vídeo, gente. Con el lanzatintas. Mira, la chica está feliz. Cuatro muertes, dos veces el ultimate. Hemos jugado bastante bien, la verdad. Las dos partidas. Pues nada, nos vemos en otra, gente. Bye.